Atención el periodista Augusto Sonday criticó duramente a José Domingo Pérez. Dijo que es un fiscal doble rasero y que solo está obsesionado con Keiko Fujimori y los enemigos políticos de su jefe Gustavo Gorriti, pero protege a la corrupta Susana Villarán. Vamos ahora con el caso Cócteles porque esto se viene abajo, es un disparate, se cae como castillo de naipes o como castillo de arena que es el caso original de corrupción en Brasil. El caso Cócteles ha recibido un revés. El propio magistrado del TC, César Ochoa, ha afirmado que el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial del caso Lava Jato no tiene objetividad en el proceso de investigación con el abogado Arsenio Oré. Incluido en este caso. Entonces obviamente de eso se van a agarrar todos porque claro, por ejemplo, a la propia abogada de Keiko Fujimori la habían acusado de tratar de mellar con la capacidad probatoria del Ministerio Público, interferir con los testigos. Y es una línea bien delgada y es bien difícil de demostrar. En el caso de Arsenio Oré han determinado que al menos José Domingo Pérez no puede ser el fiscal que persigue el delito en ese caso. O sea, le han quitado la posibilidad de que él sea quien persiga a Arsenio Oré porque ya, digamos, el TC se ha dado cuenta de lo que es evidente para todos. Hay una ojeriza, un especial ánimo de dañar sólo a aquellos que son enemigos de Gustavo Borritti y compañía. Porque, por ejemplo, el caso de Susana Villarán también lo tiene el despacho del doctor José Domingo Pérez pero no verá la luz del juicio hasta en el año 2025. Susana Villarán no va a cumplir con el registro biométrico que exige el juzgado de acuerdo a la condición que tiene. Pero José Domingo Pérez, eso no le preocupa. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si Keiko Fujimori falta a un control biométrico? ¿Cómo reaccionaría el doctor José Domingo Pérez? Pediría pues que le levanten todo, que la devuelvan a la cárcel y que la amarren, pues aún le encadenen a la celda. Eso es lo que pediría, no lo duden. Pero así no actúa contra Susana Villarán, que es confesamente corrupta. Ella ha declarado en una entrevista con Nicolás Lucar para Radio Exitosa que le dieron plata a las empresas brasileñas y que fue un error y pedía disculpas. Si eso lo hubiera dicho Keiko, olvídense pues. Lo hubieran tratado de canalizar, de meter en el expediente, de utilizar como una prueba en contra. Pero lo que hemos escuchado a Rafael Vela decir es no, no, ella lo admitió públicamente en una entrevista periodística pero en el proceso ella niega ser responsable de haber recibido sobornos. Entonces ella casi, casi parece que son los abogados defensores de Susana Villarán y no los fiscales a cargo de algo que es mucho más grave para los ciudadanos de Lima, para el Estado peruano porque estamos hablando de grandes concesiones que han traído muchos perjuicios por las fórmulas perniciosas que tienen en los contratos. Que las empresas que ahora los tienen dicen que compraron de buena fe pero esas son fórmulas que han sido desarrolladas bajo el manto de la corrupción. Entonces no podemos salir de Odebrecht, no podemos salir de línea amarilla de OAS ya vendieron a terceros y ya no hay nada que hacer y estamos los peruanos pagando los peajes más caros del planeta gracias a la gestión de la alcaldesa del pueblo, de la tía Regia, de las Chalinas Verdes, Susana Villarán. Y ahí sí, José Domingo Pérez no tiene premura, no tiene apuro, nada lo perturba, nada lo inquieta porque claro, es la cofundadora de IDL y amiga de Gustavo Borriti y compañía. Con ella sí no hay presión, no hay necesidad. Ven ustedes el doble rasero caviar y ya, digamos, queda claro cuáles son las intenciones de estos fiscales y cuál es su misión realmente. Y bueno, obviamente ellos están ahorita siendo sostenidos por todo el aparato de soporte que tienen los caviares en la justicia y en el Ministerio Público sobre todo. Pero eso lo ve la Junta Nacional de Justicia que ha sido reorganizada, retazos, con fallos extraños y repuestos a su lugar y finalmente han refrendado la posición del jefe de la OMP, Piero Corbetto, también de la jefa de Reniec y de todo el sistema de elecciones porque quieren mantenerlo igual porque saben que siempre van a inclinar la balanza en favor de los intereses de los caviares que ya nos trajeron a este nefasto gobierno de Pedro Castillo y cuya continuación constitucional es Dina Boluarte y que no se dejen engañar. Los que votaron por Pedro Castillo eligieron a Dina Boluarte también en la plancha. Ella es una vicepresidenta electa que ha asumido la presidencia de manera constitucional. Muy bien, la Misión Internacional de Observadores ha asegurado de que el proceso ahora dicen no es todo transparente, el de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia se acaba a fin de este año y tienen que escoger a nuevos miembros de la Junta. ¿Quién hace eso? ¿Quién elige? ¿No? A todo el aparato que de ahí nombrará la Junta Nacional de Justicia nueva. Pues el defensor del pueblo, el presidente del Poder Judicial, el representante de las universidades privadas, etc. Entonces todos, al parecer, no van a hacer lo que quieren los caviares. Entonces ya está viciado el proceso. No, 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 tiene que ser como nosotros queremos, si no, no vale. Ya sabemos, la historia de siempre. Y vienen pues siempre a imponernos desde afuera cuando ellos no pueden desde adentro. Aparecen misiones internacionales, aparece la OEA, aparece todo el mundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. Enmendarlos en la plana cuando las cosas no salen como a ellos les gustan. ¿Por qué? Porque la justicia en el Perú, si no les da la razón, apelan a esta justicia a la medida, que siempre va a tratar de acomodar las cosas para que ellos sigan manteniendo el poder. Porque si pierden la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, van a empezar a revisar todos los casos, quejas y sanciones que hay en contra de Rafael Vela, de José Domingo Pérez, etc. Y seguramente tomen una decisión de separarlos de su cargo. Si pudieron hacer eso con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los serios cuestionamientos que hubo en el caso de Jaime Villanueva, bueno, Jaime Villanueva también acusa a Rafael Vela de cosas graves. ¿Por qué no él, que es un fiscal de menor rango, no podría ser suspendido y separado y sancionado como lo fue Patricia Benavides? Pues claro que podría hacerlo. Pero la nueva Junta, pues no sería caviar. Y van a revisar los casos de Tomás Aladino Galvez, bueno, el de Chavarilla no, porque ya pasó los 70 años, pero a Tomás Galvez lo pueden reponer tranquilamente, porque él está apelando a eso. Claro, no ve en su caso. Esta Junta no lo ve, pero ahí está, aguantado, encarpetado. ¿No? En fin. Así es. A fin de año creo que se les acaba la fiesta a los caviares y vamos a ver qué es lo que sucede en el Ministerio Público, porque ahí pueden haber movidas interesantes. Bueno, y Vladimir Serrón esta semana apareció dando un mensaje por el aniversario de Perú Libre 47 minutos en vivo por Internet. Y ya habíamos escuchado al doctor Santibáñez, ministro del Interior, decir, oye, ya lo tenemos cercado, ya sabemos dónde está, lo vamos a capturar. Pero Serrón transmitía en vivo y no daban con su ubicación, no veían el IP, no sabían qué era lo que finalmente estaba pasando y él transmitía en vivo, terminó la conferencia, lo aplaudieron y se fue. Y nadie pudo dar con su paradero, nadie lo vio, nadie se cruzó con él, nadie tuvo la intención de hallarlo o de capturarlo, como dice el ministro del Interior, ¿no? Es bien raro y es bastante sospechoso, por cierto, que no puedan capturar a Vladimir Serrón. O sea, la policía puede capturarlo, tiene la capacidad y tranquilamente podrían haber dado con su paradero, sobre todo si él se está exponiendo abiertamente de esta manera. En fin, vamos a ver cómo va evolucionando ese caso, pero parece que no lo quisieran encontrar. Si yo tengo un prófugo de la justicia que se conecta por internet durante 47 minutos, no, 4 minutos, 47 minutos y transmite en vivo para sus partidarios, es posible que la policía no se entere, no sepa dónde está, no tenga la capacidad técnica de poder dar con su paradero por GPS, por internet, por el código IP, ¿es posible realmente, es algo creíble para usted? No, lógicamente que no, Augusto, y eso es... Ah, sí, categóricamente me dice que no, general. Y eso es, la policía tiene las capacidades, los servicios de inteligencia tienen las capacidades y eso lo pueden realizar y eso lo pueden, lo tienen que hacer inmediatamente, ¿por qué? Porque inteligencia ya sabía de esta situación antes de que ocurra esto, ¿no? Pero si yo estoy transmitiendo en mi celular y soy un prófugo de justicia, la policía debería poder dar con mi paradero, ¿no? Por el GPS del internet. Y aparte de esto, la situación de la ubicación tecnológica a través del internet, porque hay, digamos, mecanismos, hay tecnología que se puede hacer y también una intervención o una, digamos, una apertura de investigación en cuanto a los que han organizado esto. Porque son congresistas. Congresistas. Pero bueno, no todos, ¿no? O sea, el partido mismo que estaba hablando un prófugo. El partido mismo ha tenido que haber una coordinación previa para poder, digamos, exponer a su secretario en un discurso de más de 47 minutos, ¿no? Entonces, la idea es de que, esto es una burla, pues, una burla de la bancada que tiene él dentro del Congreso para todos los peruanos. Una burla para el Poder Judicial y todas las autoridades, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Ahora, digamos, el perfil que tiene según, digamos, la experiencia por su paso, por la policía, todo lo que ha visto general, ¿cómo lo calificaría usted a Miriam Serrón? Él es un agente de inteligencia. Definitivamente. De Cuba. De Cuba. Recordemos que él ha sido preparado en Cuba. Sí. Y tiene un partido, pues, no de ahora, sino de un partido de hace años. Y él, a través de esta situación, yo estoy convencido de mi hipótesis que hay un grupo, un equipo que lo está protegiendo y por eso que se siente confiado, por eso que sale a hablar a cada momento. Es una tesis que además tiene sustento. A nosotros la hemos barajado en varios reportajes ahí en Willex y obviamente tiene sentido, ¿no? Por supuesto. Porque es la única manera de que él pueda mantenerse La tecnología existe, la tecnología está, los servicios de inteligencia tienen la tecnología. El problema está que también se utiliza la tecnología para bloquear equipos. me da una ubicación acá en la avenida Angamos, cuadra 6, pero sin embargo no está ahí, está en otro sitio y se puede hacer eso. Sí, claro. Pero hay que saberlo, hay que tener tecnología y para subsistir, digamos, en la clandestinidad, pues se necesita apoyo, pues se necesita dinero, tecnología, compras de cosas, subsistencias, comunicaciones para hablar con la familia, con la bancada, todo eso se necesita. Entonces hay un equipo, alguien que lo está soportando, ¿no? ¿Y podríamos ir tan lejos como asumir que ya hay una complicidad de parte, por lo menos alguna parte del Estado en esto? Mire, hay mucho interés por parte especialmente de ciertas autoridades y lo ha dicho, por ejemplo, el exjefe de la DIN y el general Rista ha dicho que había una complicidad y que con el tiempo se va a saber quiénes lo apoyaban desde el Ejecutivo. Hablaba un excomate general de la Policía también que en cinco oportunidades han tenido la oportunidad de capturarlo y no lo han capturado porque ha habido filtración de información. Entonces yo creo que acá hay intereses por parte, digamos, de políticos de que no sea capturado, ¿no? De tenerlo en la clandestinidad de repente para que no suelte información privilegiada que el debe tener. Sí, ahora que menciona la DIN y general, yo recuerdo que alguna vez se trascendió que en las planillas secretas, ¿no? Que son los pagos a agentes encubiertos, a agentes especiales que brindan información o que están infiltrados en organizaciones criminales, ahí escondido había un desvío de 20 mil soles, ¿no? En la época de Pedro Castillo para pagarle a Vladimir Serrón todos los meses. Y claro, eso por ley solo lo puede levantar la Comisión de Inteligencia del Congreso, que es una comisión que perdura los cinco años, ¿no? Así es. Parece que está presidida por uno de los almirantes, ¿no? Creo que es José Cueto. Ahí se va a quedar hasta los cinco años. Pero no se hizo esa gestión. Pero vemos que él tiene mucho alcance y todavía nexos con este gobierno. Recordemos que él es parte del gobierno, ha sido parte importante del gobierno de Castillo. Él lo puso a Castillo. Y a Dina también. Y a Dina también. Entonces él tiene personas dentro del Ejecutivo, personas que lo han apoyado. Tenía ministerios, tiene una bancada, tiene mucha gente que lo apoya. Y yo creo que aparte de gente que lo apoya nacional, también tiene gente en el extranjero, sea Cuba, sea Venezuela, que lo están apoyando. Claro. Definitivamente que sí, porque, como te digo, es una punta. Entre ellos apoyan, ¿no? Entre ellos apoyan porque buscan un objetivo común. ¿Cuál es su objetivo común? Partir de algo, ¿no? Tomar el poder y quedarse en el poder. Y para eso están haciendo pues campañas en forma permanente, ¿no? Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre este contundente informe? Además, ¿qué opinan sobre las contundentes declaraciones del periodista Augusto Sonday que lanzó duras críticas contra el fiscal loco José Domingo Pérez y criticó duramente al ministro del interior Juan Santibáñez por no capturar al prófugo de la justicia como Vladimir Cerrón? La pregunta es ¿Quién lo protege? Coméntame dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!